Hola a todos, bienvenidos al canal Meteo Windy, sábado 2 de octubre. He querido hacer un vídeo un tanto especial puesto que vais a ver cómo cada vez, seguro que con el paso de los meses y de los años, nos vamos a enfrentar a situaciones un tanto insólitas como las que estamos viendo, cada vez más habituales, y es ver pues ciclones tropicales prácticamente en el desierto. Ahora mismo estamos viendo o estamos siguiendo al ciclón Sahin Gulaf, que es el que tenéis ahora mismo en el centro de vuestra pantalla, entrando por el Golfo de Oman como ciclón de categoría 1, es decir, huracán de categoría 1, porque así es como se le llama aquí en el índico, ciclones, y por lo tanto con viento de 121 kilómetros por hora, pero que sin embargo el centro conjunto de tifones, de advertencia de tifones en la zona del océano pacífico, pues nos advierte de que puede intensificarse más hasta huracán de categoría 2, ya os lo dijimos ayer que en la zona del Golfo de Oman, en la zona del interior, la temperatura del agua del mar estaba a 30 grados o más, y luego por otra parte hay muy poca cizalladura del viento, por lo tanto se va a intensificar más justo cuando llegue por el norte de Oman a la población de Sojar, que como vais a ver, vamos a hablaros de esta población porque tenemos bastantes datos de esta población, y vais a ver el contraste tan tremendo con el que se puede encontrar la población debido a este ciclón tropical. Como os dijimos el otro día, todo indicaba que si este ciclón no tocaba la costa del sur de Irán, pues entonces probablemente no sufriría una caída en la intensidad, al contrario se podría intensificar más, y eso es lo que ha pasado, hemos visto que no ha tocado la costa de Irán, y por lo tanto el ciclón sigue su curso por el Golfo de Oman, cada vez con aguas más calientes, y se espera que llegue a ser huracán de categoría 2 con vientos de 157 kilómetros por hora aproximadamente cuando toque la ciudad de Sojar dentro de prácticamente 24 horas. Fijaros que por ejemplo, si vemos ahora mismo lo que nos indica el centro conjunto de advertencia de tifones, esta sería la trayectoria que va a seguir, y como veis los vientos máximos que les da son de 85 nudos, 85 nudos, luego por lo tanto entraría por el norte de Oman, muy cerca en este caso de Emiratos Árabes Unidos, que también le va a afectar de forma de forma llena. Y luego por otra parte, pues aquí tenéis el pronóstico de los vientos que se esperan máximos, aquí los tenéis, huracán de categoría 2, son vientos de 85 nudos que equivalen a 157 kilómetros por hora. Pero mirad, lo más sorprendente de este ciclón tropical son las cantidades de lluvias que puede dejar en zonas donde no están acostumbrados a las personas a ver llover de esta manera, con esta intensidad. Fijaros que por ejemplo, si ponemos la acumulación de lluvias para los próximos 2-3 días, observar que en esta población de Sojar, por donde puede entrar el ciclón, se nos dan acumulaciones de lluvia de 287 milímetros de lluvia. Si pongo el modelo ICON, 382 milímetros de lluvia. Esperemos que esto no se cumpla, porque como se cumpla, desde luego son inundaciones tremendas que pueden sufrir las personas o los habitantes de estas poblaciones, como estáis viendo en la zona norte de Oman. De hecho, es que si tocamos aquí en Sojar, en esta población, fijaros, en 3 horas, aquí os lo pongo más detenidamente para que lo veáis, en 3 horas para mañana domingo se podrían acumular 129 litros, en las próximas 3 horas 114 litros, luego 57, 38, 20, 20, es decir, imaginaros las acumulaciones de lluvia según el modelo ICON, pero si vamos al modelo europeo, no penséis que es mucho menos, 64, 80, 35, 30, es decir, como veis acumulaciones de lluvia en 3 horas que son realmente inundaciones para toda esta población. Y claro, el problema es que estas personas no están acostumbradas, ni mucho menos, a estas cantidades de lluvia como vais a ver a continuación. Fijaros que, por ejemplo, en la población de Sojar, mirad, hemos puesto esta población en esta zona, aquí la tenéis en Oman, fijaros lo que están acostumbrados a las lluvias en esta población, mirad, esta línea gruesa negra que está aquí abajo es lo que ha llovido este año durante estos últimos 12 meses en esta población. Observar noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo no ha llovido nada. En abril 5 milímetros de lluvia, en mayo menos, en junio prácticamente nada, en julio otros 5 milímetros y en agosto, septiembre y octubre nada. Es decir, en este año habrán caído unos 15 milímetros de lluvia en esta población, es decir, eso es, vamos, nada, absolutamente nada. Y es que el promedio de lluvia en esta población en los pasados 30 años, porque este es el clima en 30 años, fijaros que en 30 años, aquí en diciembre, por ejemplo, suelen caer pues unos 7 litros a lo mejor de agua. Lo máximo es en el mes de marzo que pueden rondar los 15 litros de promedio en los últimos 30 años. Daros cuenta que las lluvias, por ejemplo, en octubre son prácticamente inexistentes, como estáis viendo aquí en 30 años. Bueno, pues ya habéis visto lo que se espera que pueda llover en esta población. Las lluvias pueden ser, como estáis viendo claramente, torrenciales. Luego, por lo tanto, toda esta zona, que realmente esto es clima desértico, ¿no?, clima muy árido, pues bueno, pues se pueden encontrar con lluvias que pueden ser totalmente torrenciales en los próximos dos o tres días. Y bueno, simplemente esperamos que por supuesto los gobernantes y las autoridades advierten a la población porque no están acostumbradas a estas cantidades de lluvia que pueden caer en los próximos días. Estaremos al tanto de las noticias, a ver qué información podemos recoger y bueno, y os informaremos un poquito también del tema. Pero fijaros, con situación tan insólita, ¿no? Cada vez, esto ya se está generalizando, ya no es la primera vez, ni mucho menos, que hay un ciclón en estas latitudes del Golfo de Oman. Pero bueno, cada vez esto está siendo más habitual y en este caso este ciclón, como estáis viendo, con categoría 2 y con lluvias de más de 200 milímetros de lluvia, puede ser potencialmente muy, muy peligroso, incluso mortal. Espero que este vídeo sirva, como siempre, gracias por seguirnos y nos vemos en próximos vídeos.